Yo quería preguntar, ¿notáis que ha cambiado mucho el pueblo desde cuando hay niños? Hombre, claro, muchísimo. ¿En qué notáis más el cambio? Totalmente, solamente hay que andar por las calles que antes estaban todas de empedradas y chinotes. De piedras y chinotes, claro. No había agua en las calles. No, yo en las personas, yo lo noto que ha bajado mucho el número de las personas. El número de personas. Menos gente, sí. Va por las calles y las casas están para cerrar. Y los niños antes jugábamos mucho en las calles y hoy no. Pero eso pasa en todos los pueblos. Pero yo noto... ¿Cuántos habitantes hay en el pueblo más o menos? 700 y algo. 700 y poco. Y antes también había más miseria. Ahora con el paro y con todo eso, la gente está muy bien y las casas están muy bien preparadas. Está muy bien arregladas, claro. Sí, pero que va por las calles y las casas están... el pueblo está vacío. Sí. Bueno, porque falta mucha gente. Antes estaban las puertas todas abiertas. Eran las vecinas. Y hoy en día no. No, la mía no. Nosotros ya no, porque es verdad que ya estamos en la próxima gente. Es un pueblo de gente muy mayor y se van muriendo. Yo recuerdo que antes, cuando el tío Mejía vendía el agua por la calle, que entonces no estaban los cuartos de baño. Sí, en verano se triplica. Mi padre compraba el agua. En verano sirve de mucha gente. ¿Tú no te acuerdas aquello, Rafa? De vender el tío Mejía y el hijo vendiendo los cántaros de agua. Claro. Entonces, nosotros, mi padre hizo un cuarto de baño, le hicieron un cuarto de baño y no había agua. Entonces venía un hombre por la calle que vendía el agua. Teníamos que subirnos a una terraza y echar los cántaros en un ruidón para poder tener agua en el leso y las comodidades que tenemos ahora. Antes se vendía por cántaro. Venía un hombre con una pipa de agua y iba por las calles y te llenaba el cántaro y te cobraba los céntimos que fuera de pesera. Eso no me acuerdo. Oye, una pregunta. Quería saber el nombre de las partes de la casa. La casa típica que hay aquí. A mí la que más me gusta es el zaguá. El zaguá. ¿Qué se hacía en el zaguá? El pasillo. El pasillo de ahora cuando entra. La entradita. Lo que pasa es que antes era un zaguá. Un zaguá. ¿Y qué más partes había? Sí, es que mira, si era un zaguá. El comedor, la cocina. ¿Era como el comedor? Había un pozo. Sí, sí. En la entrada. Y la alcoba. La alcoba, ¿sabes lo que es? La alcoba, ¿no? Sí, sí, sí. Está la habitación y una puerta y estaba la alcoba. Era dentro de una habitación y otra habitación. En Portugal hay mucho... Y la cocina. Y la esterquera. Ah, y la esterquera. Antes no había cuarto, ¿sabes lo que es? El baño. El baño de antiguamente. Y la cuadra. Y la cuadra. Y la cuadra. Yo quería preguntar, la cuadra que estaba... La cuadra antes eran... Al final. Al final de la casa. La cuadra antes era por casa. Al final de la casa. Claro, tenías que entrar por el zaguán con las beccias. La beccia siempre entraba. La cuadra antes no rebanada. La cuadra antes no rebanada. La cuadra antes no rebanada. El pedrao. Y la parte de arriba, el doblado. El doblado. Perfecto. Que se usaba para guardar grano. Para guardar los tistos. Y otras cosas. Y la dispensa. Y la dispensa. Y la alacena. Y la cantadera. La cantadera. Para poner los cántaros. Porque antes el agua del cántaro. Tenía la cantadera. Muy bien. Oye, ¿y la gente cerraba las puertas con llaves? Antes no. Antes se quedaban abiertas. Hoy ya sí. Y para irse a dormir también quedaban abiertas. No, para dormir. No, para dormir. No, pero antes estaban las puertas abiertas. Pero tú ibas a comprar y quedabas la puerta abierta. Las puertas siempre estaban abiertas. Siempre estaban abiertas. Estaban siempre llenas las casas. Pero claro, había siempre gente en la calle. No pasaba nada. Y las casas estaban llenas. En una casa se juntaban 20 personas. Y tú me ofrezco y se llevó la tele. Sí, se llevó la tele. Yo soy especial. Yo me voy a comprar y digo la puerta abierta. Algún día me van a dar un susto. Pero eso son costumbres. Se dejaba abierta. O sea, preguntaba si se decía de alguna manera cuando se echaba la conllave. Se fechaba. Se fechaba. Ah, vale. Se fechaba. Se fechaba. Se echaba el cerrojo. O las llaves esas chiquititas, ¿sabes? El cerrojo. Y el cerrojo se fechaba. En portugués fechaba también. Claro, pues por ahí viene. Pero en castellano antiguo también. El cerrojo y lo otro, la tranca. Ah, la tranca. Se echaba la tranca. Claro. Como eran casi todas de madera, echaban la tranca. Yo en casa de maruja, tenía la llave así y la tranca. Y luego le ponían el trozo de madera para trabarla. Lo mío era el de hierro y tenía las cadenas. Las cadenas que le ponían el hierro. La tranca, la tranca, la tranca. En casa de maruja. Al final había aquí. Sí, sí. Paso que tenías que andar un poquito porque estas palabras ya están en desuso. Sí. El sitio donde se guardaban los animales tenía algún nombre. La cuadra. La cuadra. Y luego el de pajar. ¿Dónde se guardaba la pajar? El chinanco no era de animales. Entonces, ¿qué era? No, el chinanco era un trastero. Aguasanta. No sé, no sé. Sí, el chinanco sí. El chinanco. No. Sí, yo me parece. Tú lo que dices es el armario aquel que tenía en las puertas. Eso es un chinanco. Eso era un chinero. Eso era un chinero. Eso era un chinero. El armario era un chinero. Pero el chinanco era como un corralón de piedra que es donde se metían los animales. Pues yo eso no lo he oído nunca. Sí, un chinanco. Interesante. Muy bien. Sí. ¿Ha visto? ¿Eh? No soy de campo. No, no. Eso ya no lo ves. Ahí ya te quedo yo. Pero hay cosas que te se quedan. Mírate. Y lo que tú dices es el chinero. Me acuerdo yo. Que yo tampoco... Con las puertas de cristal ahora mismo me estoy acordando yo. Sí, claro. Que yo he limpio hace dos días uno, ¿eh? Yo tengo uno en mi casa. Sí, yo he tenido un cienero. Que se guardaba en el chinero. En el chinero, pues la... En el chinero, la... La cerámica fina. La de los domingos. Sí. Y festivo. De la Juárez. Lo compré en Portugal. Sí, sí. Y hay un chinero. Un chinero. Un chinero. Aprovechaba el hueco de lo que fuera. Y se colgaba... Y tenía los ganchitos y ahí metía la... La taza, la taza, la taza y yo el que limpia el otro día, que era el pie sinforiano. Tiene todavía la taza. La taza. El mío será que tengo. Oye, ahora está de moda, ¿no? Rasgar los pantalones y ahora todo... Antiguamente, ¿qué se hacía cuando se rasgaba los pantalones? O se remendaba. O se ponía una rodillera. Un parche. Una rodillera. Yo le pongo parches a los de mi marido. Hoy mismo le pongo parches. La rodillera será aquí, pero bueno, será aquí atrás. Son parches, son parches, son parches. Se los remendaban. Se los remendaban. Como antiguamente. ¿Coser o no? Surcir o remendar. O remendar. Remendar es coser también. Remendar es con otra tela. ¿Otra tela? Surcir es... Las pasadas con el hilo. Con el hilo. Yo suelo hacerlo todavía. A ver por qué. Muy bien, muy bien. Que se pueden comprar más cosas en pantalones. Cuando se iba a comer, ¿qué cosas se ponían en la mesa? ¿Qué objetos se ponían en la mesa para comer? ¿Cuándo se iba a comer o cuándo se va a comer hoy? Yo me gustaría saber si había alguna palabra que ha cambiado. Uy, a mí otra palabra que... Se pone el hule. El hule. Sí, el hule. Esta no es para comer, es para hacer la comida a lo mejor en la candela. Las estreores. ¡Uy, qué bonito esa palabra! Estreores. O estrévede también, ¿no? No sabes lo que es las estreores. Es una cosa redonda de hierro con cuatro patas que la pones en la candela para poner encima una sartén, una olla o lo que sea. ¿Y se llama eso? Estreores. O estrévede. Eso se utiliza mucho, sobre todo en las matanzas, que hacen el fuego grande para poner los calderos. Muy bien. Esa palabra es muy bonita. Sí, estreores. Y se está perdiendo. Ya se apuntáis. No, porque yo la tengo. Tiene tres patas. Tres patas. Tres patas. No, son cuatro. Son tres. Son tres, es verdad. Por eso es tres. Y se conservan objetos. Sí, sí, nosotros los tenemos para las matanzas, las estreores. Bueno, yo te pido que me hable. Las estreores y las muelles. Las muelles. Las muelles. Lo de coger las brasas. Las cintas. Las muelles. Eso la uso yo. Y la paleta. Y el vadila. La vadila. La vadila. La vadila. Lo de darle vuelta al brasero. No se habló con un brasero. Un brasero de picón. Cuando yo tenía el bar de los pescadores. La vadila. Esta última vez. Yo tuve un bar, ¿sabes? Y tenían agua de camilla. Y en vez de tener eso, tenía braseros de picón. En cada mesa. Tenía un par de ellos. Y vinieron una pareja de muchachitos de 20 años por ahí. Uno era inglés y el otro no sé de dónde era. Uno no hablaba nada, era inglés. Pero el otro sí se apurreaba. Era algo español, ¿no? Y venían de Portugal y no sé. Se pasaron por aquí y se sentaron. Y ellos nada más que sabían. Mira, que estaba calentito, ¿no? El brasero. Y ya me llama uno y a su modo, ¿no? ¿Cómo funciona este? Y te digo, ay, espérate que te voy a poner mando a distancia. La vadila. La vadila. Y fui a por el otro brasero que estaba en la vadila. Y le digo, toma, mira. Claro, cómo funciona esto. Qué bueno. Porque no habían visto nunca un brasero. Y la vadila es, pues, como una cuchara grande para darle vuelta. La vadila. Pero también está el vadí. Bueno, pero la vadila es para recoger la ceniza. Con lo que se cogía la ceniza. ¿Cómo es? ¿El rescoldo? ¿El rescoldo? ¿Las brasas para echar brasero? Sí, sí. Brasero sí sabe que hay. Todas las cosas están más modernas y eso. Pero ya las candelas que tenemos, cae la ceniza abajo. Tiene el cajonito. O coge el enchufe y no... Y no enchuva y no... No, 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 no. Pero vaya que es el brasero que tenemos, ¿no? ¿Sabes que mañana a la mitad de la casa que tú también tienes una o no tienes una? No, tú. Las chimeneas. Las chimeneas, sí. Y sabes lo que son, ¿no? Yo tengo brasero, mira. Yo tengo una... Aquí las pintamos para madame. Es donde amasan los chorizos. Yo en la cocina, brasero de picón. Y en el salón, tengo las chimeneas con la candela. Yo tengo el de picón también. Tengo el de butano y tengo el otro y... Parece que tiene calefacción en casa. La enciende y está todo en la casa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver por la noche. Es que entras en casa y el olor a la madera... Se nota. Porque luego... No, es que tú sales al patio y te huelen todas las candelas. Y... A mí eso me gusta. Me encanta. No me hacéis ni caso, pero sale un montón de... Porque estamos en el otro mundo. ¡No! Me hacéis tan como si no estuviera. Que yo no quería brasero, fíjate. Es verdad que digo... Que no me salta. Siempre pasa, así que... Venga, sigue preguntando. No, eran las cosas que se ponen en la mesa para comer. El manté. El hule. El hule. Pero luego igual por lo que... Los cubiertos. Los chavos, los tenedores, la olla. El salva manté. El pan. El agua. Y el vino. El ajarra. Venía en la mesa. El ajarra no. O en botella. Vende. Que ahora porque hay un plato para cada uno. Pero antes... Se comían el plato del medio. En la fuente grande, los platos de sí. Sí, sí, se comían. Y quiero saber dos palabras. Esto ya es más como gramática, digamos. Vamos a ver. Cuando la sopa está sosa, le echamos qué. Sal. Pero... ¿Es masculino o femenino sal? ¿Es decir, la sal o es sal? Sal. La sal. Y al café, ¿qué le echamos? La azúcar. O el azúcar. El azúcar. O el azúcar, depende. Se dice de las dos maneras. Muy bien. El nombre que se da a las partes del día. Desde que empieza a salir el sol hasta que se va. Y las comidas. El amanecer. A ver. El fucufu. El fucufu. El mediodía. El mediodía. Por la tarde. Media tarde. Media tarde. Tarde. Y fucufu. 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 Y noche. Madrugar. Ay, madrugar. Y el amanecer, ¿qué te lo has saltado? No, lo he dicho. Ah, lo he dicho. Perdón, perdón. Por favor. Y la primera comida, ¿qué se hace? Pues el desayuno. Nosotros, por la mañana, el cafelito. El desayuno. El desayuno. El desayuno al cafelito. Tú te desayunas cuando te vas a trabajar. Yo café no desayuno. Yo desayuno. Yo no quiero decir desayuno. Tú no digas café. Vale. Y tú por la mañana, antes de irte a trabajar. ¿Desayunas? ¿Desayunas? Claro. Sí. Yo también. Yo no. Yo me bebo un cafelito y luego desayuno. Aunque no tome café, muchas veces decimos después del café. Después del café. Te digo porque es que yo en el bar, por 40.000, me dicen, ¿quieres otras cervezas? No, que me voy a los garbanzos. Sabía, lo mejor comer arroz. Pero siempre soy garbanzos. Hay mucha gente cuando salimos... Pero él se refiere a desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Y el almuerzo que está entre el desayuno y la comida. Sí. Esa media mañana. Sí. Pero eso casi siempre es la gente que va a trabajar. Pero es que es cuando hacemos el desayuno. Es cuando hacemos el desayuno. Es la parada de la media mañana. Por eso te digo que a las 8 nos bebemos un café y a las 10 así es cuando desayunamos. Y el picoteo también. Y el picoteo. A la media. Y el picoteo al fin de semana. Es todo. Yo dos días. Y yo también. Yo no picoteo. Yo no picoteo. Yo no tampoco. Ya me pongas de mí. ¿Cuál está? ¿Ya está? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sí. Yo sigo solo con el queso. Bueno. Está muy bien.